Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. En un giro inesperado de los acontecimientos, la familia Savansi, una de las familias más prominentes de la alta sociedad turca, ha firmado un acuerdo exclusivo con el talentoso actor Kerem Bursin. Según fuentes cercanas, este acuerdo implica una asociación en varios proyectos y negocios, consolidando así la relación entre la familia y el popular actor. La noticia ha causado revuelo en los círculos sociales de Turquía, ya que la familia Savansi es conocida por su discreción y su preferencia por mantener sus asuntos privados fuera del ojo público. Este acuerdo estratégico ha llevado a muchos a especular sobre la naturaleza de la colaboración y los proyectos que podrían estar en marcha. Sin embargo, lo más intrigante de este pacto es el silencio absoluto que rodea a Hande Ersel, quien ha estado previamente vinculada sentimentalmente con Kerem Bursin. A pesar de las especulaciones y preguntas de los medios de comunicación, la familia Savansi ha dejado en claro que no harán ninguna declaración o comentario relacionado con Hande Ersel, marcando así una línea clara de privacidad en torno a esa parte de sus vidas. Se rumorea que Kerem Bursin y la familia Savansi ya han comenzado a trabajar en varios proyectos juntos, desde empresariales hasta proyectos cinematográficos, lo que podría cambiar la dinámica del panorama artístico y empresarial en Turquía. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.